Yo te conocí en primavera Te miraste tú de primera De un verano eterno me enamoré Y esa despedida en septiembre En octubre sí que se siente En noviembre sin ti me dolió también Llegar a diciembre Sigues en mi mente Fueron seis meses Y por fin volveré a verte Llegar a febrero Y yo seré el primero En darte flores Y decirte que te quiero Puede que pase un año más que una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo no sale Y otra vez Sin saber dónde estás Pero el amor es más fuerte Te esperaré Te esperaré Porque el amor es más fuerte Ya le dije a mis amigos Yo no necesito a nadie Solo tú estás en mi mente Mil kilómetros se restan Cuando dos almas se suman A lo lejos Es Salud Solo pienso Solo pienso en ti Solo pienso Solo pienso en ti Ya mis primos saben tu apellido Que por ti yo soy perdido Espero que también te pase a ti Llegará diciembre Sigues en mi mente Fueron seis meses Y por fin volveré a verte Llegará febrero Y yo seré el primero En darte flores Y decirte que te quiero Puede que pase un año Más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo Nos arregle otra vez Sin saber dónde estás Pero el amor es más fuerte Te esperaré Porque el amor es más fuerte Te esperaré Porque el amor es más fuerte Y yo te conocí en primavera Me miraste tú de primera Que el amor es más fuerte Y yo te espero que el amor es más fuerte Y yo te espero que el amor es más fuerte Que el amor es más fuerte Y yo te espero que el amor es más fuerte Y yo te espero que el amor es más fuerte